¡Suscríbete! Me encantó, me encantó esa mezcla entre Huidobro, Neruda y Amaro Guaspaulo. Qué lenguaje, eh, que les conserva el portal de culto. Vayan a ir lejos, vayan a ir lejos. Si él diera clases de universidad, yo tomo con él, me lo juro. Quiero decir que, bueno, ustedes muchos ya vieron el video de Laura Porcina en la Sociedad de Karen, una canción que le dedicaba Karencita Rorto, del Rorto que baila, así al nombre. Claro, a Marco Enrique se sentía sola después del momento en que empezó el nombre con su campaña. Esta nota, o sea, esta entrevista apareció en una nota en LUN, aparecimos en... En ADN, en Radio, en ADN. Agradecerle a toda la gente. Sí, agradecerle a todos los que nos apoyaban en este proyecto que tiene Siquema. Queremos darle las gracias siempre a Portal.net, que es el portal que siempre nos ha apoyado. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí en YouTube, que nos sigan viendo a través de Facebook, que es www.infomadores.cl también. Y también síganos en Twitter, que es twitter.com.com.com.com Y gracias a toda la gente del país que nos quedan de Arica, de Arica, de Arica, de Arica, de Arica. Y gracias a todos, por favor. Hoy está en el centro de la política, que quiere depilar a Laura Portina porque... Pronto, el invierno, el invierno se está protegiendo del frío. ¿Usted cree alguna cosa que está...? Si quieren pegarla ella también. Yo... Agradecer a los chiquillos disfavadores Sigan haciendo cosas por internet Chiquillos, váyansela Denle para adelante Y para los guatnarios Muchas gracias por ser Muy bien, chao Gracias por ver el video